A las 7 y 39 estamos de regreso en Buenos Días Perú, ahora para conversar con el congresista Jude Simón. Buenos días, Jude. ¿Cómo estás? Bueno, quería empezar comentando algo que está en la noticia del día de hoy respecto al aparente conflicto que hay entre la actividad política y el arte. La ministra Susana Vaca, de acuerdo a los reglamentos, no podría seguir ofreciendo presentaciones en el extranjero, los conciertos espectaculares que suele dar en todas partes del mundo, porque no es compatible con su labor ministerial. Tú que has sido ministro, y no sé si artista, ¿qué piensas al respecto? No sé por qué tiene que ser incompatible, fíjate. Yo creo que no tendrían que ir por dos caminos diferentes. Susana Vaca es la representante más importante de la cultura peruana. ¿Tanto así? Bueno, una de las más importantes en todo caso, ¿no es cierto? Y yo creo que podría promocionar incluso al Perú con sus presentaciones, pero ella es la que tiene que decidir. Ella es la que tiene que decidir, y creo que no deberíamos hacer más escándalos de eso, ¿no? Si ella quiere hacer espectáculo, que la haga. Eso no mata su actividad como ministra. No, lo que pasa es que entiendo que, de acuerdo al reglamento, tú debes saber lo mejor que yo, uno no puede ejercer otro trabajo remunerado, aparte del ministerio, ¿no es correcto? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Pero que haga su arte no me parece mal. Pero evidentemente los conciertos son remunerados, ¿sino de qué viviría? Que lo donen pues al Ministerio de Cultura para que tenga fondo, ya que la economía no suelta. Sí, pues dice que es la ministra mendiga, ¿no? Sí, es la ministra mendiga. Yo creo que no se puede crear ministerio por ministerio sin presupuesto. Y supongo que eso se va a ir revirtiendo, ¿no? Bueno, has dado un poco en el clavo de un problema que seguramente va a seguir trayendo cola. Cada vez tenemos más ministerios, ¿no? El de Cultura lo creó Alan y ahora tenemos, vamos a tener parece dos más. Inclusión y ciencia y tecnología. ¿Por qué es un error? Es un error porque quieras o no terminas creando más burocracia y eso no es bueno. Bueno, más bien sigo insistiendo a pesar de que creemos que este gobierno tiene que ser bueno y apostamos para ello. Pero crear más ministerios, crear un Estado más grande, termina siendo nocivo para los intereses del país. Yo creo que... ¿Habría que disminuirlos más bien? Habría que juntar algunos ministerios, ¿no es cierto? Educación y cultura no tienen por qué estar diferenciados, o en todo caso ya quedó cultura. Pero Ministerio de la Mujer, Inclusión Social, son ministerios que tranquilamente podrían trabajar juntos, ¿no? Y porque además el nuevo de Inclusión Social le va a quitar una serie de funciones al Ministerio de la Mujer, lo que era, digamos, su base, es decir, los programas sociales, ¿no? Sí, sí. Yo creo definitivamente, así como en Brasil existe un solo Ministerio de Inclusión Social, creo que podríamos hacer el esfuerzo de que tengamos un solo Ministerio. Y educación podría, como dices, amarrarse a cultura y a ciencia, porque al final son... O en todo caso educación con ciencia, para no sacar cultura, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer el esfuerzo para ello. Y ciencia podría ser tranquilamente un viceministerio, ¿no? O sea, un viceministro. Además eso, cuando yo fui primer ministro, y cuando he estado en campañas conversando con todos, se hablaba con la gente del Perú que está ligada a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, ellos aspiraban, con toda razón, a tener un asiento en el Consejo de Ministros, no necesariamente siendo ministros, ¿no? Porque hay mucho que aportar en ciencia y tecnología. Pero creo que educación podría absorberlos tranquilamente, porque son parte de lo mismo. ¿Cuál fue tu sensación luego de escuchar la presentación del Premier Salomón Lerner? Bueno, te lo digo con mucha franqueza, no te digo con un entusiasmo desbordado, pero sí con mucha tranquilidad y para el aplauso para Salomón Lerner, ¿no? Porque no fue una presentación de una persona o de un gabinete soberbio porque ha ganado el proceso electoral, sino fue un gabinete que tendía puentes a todas las fuerzas políticas y que terminó maravillosamente diciendo en el Perú necesitamos conciliarnos y reconciliarnos, que me parece algo extraordinariamente maravilloso para el Perú. Con muchas fortalezas, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo empresarios con el gobierno central en el tema de las mineras, me parece algo extraordinario porque quita toda esa imagen de que hay que imponer de manera vertical las cosas y con la fortaleza de todo lo que significa salud y educación, pero quizás todavía con dificultad en un tema que a mí me apasiona y que creo que es el tema fundamental para los próximos años, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la agricultura. Muy poco se tomó. Yo he conversado con el ministro, parece que no, en el discurso, en el mensaje, no le dieron todo el peso que el ministro había puesto, se supone, pero yo espero que eso se corrija. Si no hay agricultura, vamos a tener serias dificultades, serios conflictos en el país. Hemos leído también en las noticias de hoy que César Acuña ha sido sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con una multa, al parecer por no haber conseguido explicar adecuadamente los fondos de la campaña. ¿Qué pasó con Alianza por el Gran Cambio? ¿Quizás el entusiasmo financiero se desbordó? Bueno, eso lo tiene que responder César, no lo sé, no conozco el tema a profundidad. ¿No se refiere a la campaña como tal, sino a la suya personal? Supongo que sí, o al apoyo que le puede haber dado a Pedro Pablo Kuczynski en el momento que la Alianza por el Gran Cambio, porque ellos colaboraron mucho. Pero bueno, tendrá alguna explicación y supongo que tiene el derecho a la apelación y eso terminará siendo lo más claro posible, ¿no? Es una multa considerable la que le han aplicado, ¿no? Sí, es una multa considerable, dos millones ahora no es poca cosa, ¿no? Además se supone que la multe porque habría tomado fondos de la universidad, ¿no es cierto? Y la universidad es suya, entonces. Y la universidad es una universidad privada, pero no se puede invertir en una campaña electoral, porque se entiende de que los ingresos para la universidad son para reinvertirlos en la propia universidad. Pero estoy seguro que César Acuña dará la respuesta adecuada. Así como el APRA está sosteniendo algunas reuniones, los exministros tienen, según nos ha contado Jorge del Castillo y Mecharaos, una especie de consejo o gabinete paralelo en que se reúnen para discutir los problemas del país, ¿hay algo similar en Alianza por el Gran Cambio? Es decir, ¿ustedes continúan reuniéndose como grupo o ya habría que decir que se han distanciado o disuelto? Para nada, nos reunimos como grupo. Es una experiencia bien interesante porque siendo tan distintos, por lo menos conmigo algunos, no tenemos la capacidad de reunirnos todos los lunes para estudiar las agendas, las propuestas, ponernos de acuerdo. Además hemos recibido en una oportunidad ya la visita de Pedro Pablo Kuczynski para que nos hable todo el tema de las mineras, el del agua. Estamos recibiendo personalidades de Inglaterra, de Francia, especialistas en diversos temas. Yo aprendo mucho, aprendo mucho desde otro lado. Y las relaciones con ellos son muy buenas, con algunas diferencias, pero que no se pronostica ni un rompimiento ni una separación. En nuestras diferencias mantenemos unidad. Y además ayudamos mucho al gobierno, creo que con algunas propuestas, trabajamos directamente con Daniela Bugataz y esperemos que así sea. El Perú necesita instituciones fortalecidas, partidos fortalecidos, frentes fortalecidos y con mucha responsabilidad vamos haciendo las dos cosas. ¿Pedro Pablo se ha quedado en el Perú? Claro, Pedro Pablo está en su casa.